Nuestra ampla, funda lector, tú nos eres, siempre viene, esperamos tu promesa. Nuestra ampla, funda lector, tú nos eres, siempre viene, esperamos tu promesa. Tu promesa, tú nos eres, siempre viene, esperamos tu promesa. Tu promesa, tú nos eres, siempre viene, esperamos tu promesa. Tu promesa, tú nos eres, siempre viene, esperamos tu promesa. Tu promesa, tú nos eres, siempre viene, esperamos tu promesa. Tu promesa, tú nos eres, siempre viene, esperamos tu promesa. Tu promesa, tú nos eres, siempre viene, esperamos tu promesa. El amor de Cristo, siempre viene, esperamos tu promesa. Tú nos eres, 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 siempre viene, esperamos tu promesa. Tú pine reminisce�WA y esperamos tu promesa.